¡Buen día, buen día, buen día, buen día para todos! Bienvenidos a La, por supuesto, voy a estar reemplazando a Ángel Ebrito el día de hoy, pero qué placer, por favor. ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Quién es tu Sandra Borghi hoy? ¡Ah, bueno! No, es que Sandra es irreemplazable. Pero espera, Poyito, vos me estás mal acostumbrado. ¿Vos sabés lo que es manejar todo este cotorrerío? No, no le digas, porque estamos empezando y si no se va a ir. Lo siento como un desafío. Recibí cariño, primero de Ángel, que hablamos por teléfono ayer, me dice, hacerte cargo como puedas. Sí, sobreviví. Y después ya me gusta que este equipo maneja energía de temprano. ¡Muchas gracias! El tuyo no lo manejaba. Muy arriba estamos. El mío no, el mío. Ah, no era tan enérgico, estamos muy arriba. ¿Pero sabés por qué está este equipo así? Porque hoy, por primera vez, Ulises Bueno y su novia en la pantalla de Lama. ¡Qué gana de fiesta, amigos! ¡Qué gana de fiesta, ¿no? Queremos bailar, queremos bailar. Hoy vamos a bailar. Yo bailo muy mal, pero hoy vamos a bailar. Mira, Ulises Bueno y su novia Rocío Pardo van a estar juntos por primera vez.